Hoy te propongo que hagamos matambre arrollado, pero este va a tener la particularidad que lo vamos a cocinar al horno. Empezamos con un matambre chico de un poquito más de un kilo, bien desgrasado, con la grasa hacia abajo y lo condimentamos con sal, pimienta y orégano. Como siempre esto a gusto del comensal. Yo ahora voy con un poco de ajo picado y perejil picado. La particularidad que va a tener es que no lo vamos a hervir, por lo tanto no vamos a tener que prensarlo. El proceso de prensado que hacían nuestras madres, nuestras abuelas, entre otras cosas, era para eliminar el exceso de agua del hervor del matambre. Seguimos con morrón cortado en juliana fina, perdón, zanahoria rallada gruesa. Y vamos a ir, en este caso yo le voy a agregar unas cervejas cocidas y el verde del verdeo, entero, no hay problema. En crudo, entero, porque se va a cocinar con el matambre. Te decía que lo vamos a cocinar en el horno, va a ir en horno bajo, durante aproximadamente una hora y media, dos horas. Ahora vamos con huevo duro, dos huevos duros y a enrollar. Y la otra particularidad que cuando lo abridemos, cuando lo atemos, no hace falta ser tan, tan, tan estrictos. ¿Por qué? Porque lo vamos a envolver en papel de aluminio. Esa va a ser la clave de la cocción, para que se haga parejo. Acá como a mí me queda muy largo, para la fuente del horno lo voy a cortar a la mitad. Y en mitades los envuelvo en papel de aluminio. Eso va a ser lo que haga la cocción pareja y que contenga al relleno del matambre. Vamos, hora y media, dos horas a horno a 160 grados en una fuente con agua. Y acá tenemos nuestro matambre al horno. Que al cocinarlo en cocción larga, a temperatura baja, nos aseguramos de que nos salga tierno. Ahí estamos. Yo con un poquito de chimichurri y un poquito de mostaza. O también este riquísimo matambre puede ir, como siempre, en sanguchito. Se puede comer frío, a temperatura ambiente o caliente. Como a vos más te guste. Mirá que linda decoración que te hizo.